Pisa bien la pelota, tiene fútbol el joven veracruzano, cuidado el disparo ¡Gol! ¡Gol del tiburón! Aparece Alejandro Castillo después de una gran jugada por parte de Juan David Castro, Veracruz 1 Y la 4-0 en el Luis Pirata de la Fuente ¡Qué bien se tejió esta jugada por parte del equipo de Veracruz! De primera intención en la parte de la izquierda, así lo apreciamos Y la consecución del gol a través de Castillo viene a caer y a coronar esta acción Mira cómo está de primera intención entregando la pelota ahí Y sin pensarlo vaya, con la marca encima venciendo a la portería de Sergio Arias Y con esto al minuto 16 con 37, señor del Ángel, 1-0 en favor del tiburón Y está ya Luis Pirata de la Fuente, la gente gritó como nunca este gol ¡Qué jugada! ¡Vaya jugada de los tiburones rojos! De primera, tres toques, este jugador Hace piernas y se queda con él y ya se lleva con mucha facilidad a Francisco Razo Acá viene Pablo Gabriel Torres, sigue Pablo el disparo ¡Gol, gol, 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 golazos de Pablo Gabriel Torres! Veracruz, 2-0 y está devorándose el tiburón a la fresa con todo y crema en el pirata de la Fuente ¡Qué golazo de Pablo Gabriel Torres! reglazo. De nueva cuenta, el sector de la izquierda le favorece al equipo de Veracruz aquí observa, vea atención con lo que está ocurriendo qué recorte ahí y después cómo está metiendo el zapatazo, imposible para Sergio Arias, dos por cero, veintitrés minutos, vaya, el tiburón toma ventaja, que no se confíe señor Delangelo. Que no se confíe un dos por cero, es el marcador más engañoso en el fútbol mexicano en el fútbol prácticamente, vaya vaya carrera de Rafa Medina a pesar de su edad, realmente un jugador que pues agarró su segundo aire, ahí está y va a ser Pablo Gabriel Torres que estará obviamente de meter ahí está, pues un ligero recargón ahí a la altura pues de la espalda sobre Alejandro Castillo y viene Pablo Gabriel Torres lo va a gritar el jugador argentino de Veracruz, lo va a gritar Pablo lo va a gritar ¡Gol! ¡Gol de Veracruz! que ya está ganando tres por cero al conjunto de Irapuato se está muriendo la fresa hoy, de nada en el Pirata de la Fuente y con esto llega seis goles Pablo Gabriel Torres coronando dos esta tarde aquí en el Pirata de la Fuente ambos en la portería sur y este de penal aprovechando la condición del público está en verdad frenético señor del Ángel así es la afición muy contenta con esta tercera anotación Pablo Gabriel Torres pues ya es el goleador del equipo y se perfila un cambio para el equipo de Irapuato enseguida les digo quién es el jugador que sale entra con el número con el número ocho Eduardo Barrón termina en la parte alta de Luis Pirata de la Fuente cuando se termina este primer tiempo Veracruz Veracruz derrota tres goles por cero ya son seis saques de esquina ya se consumieron los dos minutos que había determinado agregar Fernando Hernández así es de que después de este saque de esquina dice no ni siquiera saque de esquina termina la oportunidad para el equipo de los tribunales rojos de Veracruz el partido también está concluyendo así es de que con esto ya el marcador en definitiva tres por cero en favor del equipo de los tribunales rojos de Veracruz o Irapuato se catacultan a la posición número tres de la clasificación con dieciocho puntos y esto pues vendrá una situación importante de ventaja para el equipo de los tribunales rojos de Veracruz